Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días y seas feliz en el país que Dios te da. Honrar significa reconocer y dar importancia a los padres a través de acciones concretas que manifiestan afecto y cuidado. Lo dijo el Papa Francisco en audiencia general del tercer miércoles de septiembre de 2018, continuando con su ciclo de catequesis dedicados a los mandamientos. El Papa Francisco recordó que aunque no todos los padres sean buenos y no todas las infancias sean serenas, todos los hijos pueden ser felices, porque el logro de una vida plena y feliz depende de la justa gratitud a quienes nos han traído al mundo. Por favor, nunca, nunca, nunca insultes a los padres de otras personas. Nunca, nunca insultes a tu madre, nunca insultes a tu padre. Nunca, nunca, tomen ustedes esta decisión interna. De ahora en adelante, nunca insultaré a la madre o al padre de nadie. Le dieron la vida. No deberían de ser insultados.